Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo las últimas compritas. Sí, por fin he podido ir al centro comercial y hemos hecho algunas compritas, así que os las traigo para enseñarles. Tengo cositas de esta tienda, de JD, de Primark, mirad que bolsón de Primark. Tengo cositas de Lidl, sí, de Lidl para las niñas, que también os lo quiero enseñar. Y tengo cositas de esta tienda online, que tengo llenita de ropa, de Floridail, que es una tienda que estoy, pues eso, conociendo ahora nueva. Así que vamos a ver, primeras impresiones y todo, así que si no te quieres perder este súper súper haul de las últimas compritas y cositas que he cogido de temporada, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, vamos a empezar, vamos a empezar, que no se haga muy larguito. Primero cosa que os enseño, en esta tienda nos compramos zapatillas, Jimena y la mami, las dos. Bueno, en realidad es un regalo, es un regalo de mi suegra porque este mes es mi aniversario y quería hacernos un regalo. El bombón también se compró la suya, lo que pasa que no es de esta tienda y ya la ha estrenado y ya las tiene prácticamente sucias, ya las tiene guardadas en el armario, así que no las estoy enseñando porque yo sí las he guardado pues para enseñároslas, en el vídeo de cositas nuevas que tengo. Pues eso, mi suegra nos quería hacer un regalo a los dos por el aniversario, está muy contenta de que estemos juntos, nos quiere muchísimo y ella quería hacernos un regalo pero que fuesen zapatillas. Dice, vosotros vais y os las compráis las que queráis pero quiero que sean zapatillas y que por favor que a su nieta también le comprara una. Dice, pues venga, vámonos y le enviamos una, así que un besato de aquí grandísimo para... Y es que a mí es que no me gusta decirle suegra, para mamá de Erwin que nos quiere muchísimo y que nos ha hecho este súper regalo que me encanta. Sale totalmente de mi zona de confort y me encanta. Yo me elegí estas, son Converse, yo siempre he tenido las blancas típicas normales y en esta ocasión me he cogido estas de plataforma que me han encantado, me han chiflado, me parece que son súper diferentes, mirad, ahí lleva el detalle de la estrella, la suela es con marroncito y negro, por aquí me gustan todos los detalles y luego pues eso, por ahí lleva el logo y es de cañita alta. Estaban en blanco, estaban en rosas, pero un rosa empolvado y estaban como en color teja. Me gustaron negras, me gustaron negras porque yo siempre tengo blancas, yo siempre tengo las Converse básicas blancas y que tengan suelitas anchas y que sean estilo botín me gustan muchísimo. Así que yo me cogí estas en concreto, me gustan muchísimo, muchísimo. Todas las cosas de referencia y cosas que os pueda linkear lo dejaré por la cajita de información, ¿vale? Y aquí Jimena le cogí en la misma tienda, estas de aquí, que para mí las Converse es que es un básico de armario, ya las tuvo de más pequeña de bebé y ahora se la he vuelto a coger para vestir. O sea, yo esto se lo pongo con una falda de lentejuela y va con sus Converse y sus calcetines altos. Con un vestido así roquerillo de arreglado, lo que sea, y le meto las Converse. Esta se la he cogido para ella porque una Converse blancas para una niña de 4 años, blancas ya te digo yo lo blancas que son, se la hubiese cogido negra, para ahí igual que yo, pero se la he cogido blanca porque son de piel. O sea, esto para limpiarlo, genial, porque toda la base de goma, con un cepillito que yo tengo especial y un jabón especial, le lavan los cordones y lo otro es piel, así que se van a mantener bastante blancas. Y a Jimena pues le he cogido esta, en tamaño ya de su número, y me parecen monísimas, monísimas, monísimas. Y el blanco como combina con todo, por eso se lo cogí blanco. Había una, tengo que confesar, de leopardo, con estampado de leopardo, que me encantaban. Para ir yo con las mías negras y ella de leopardo. Me encantaban, pero al final le he cogido las blancas porque como que combina más con todo. Y ahora me voy a meter de lleno en las cositas de primal, que casi todo es para niñas. Y para finalizar, pues os enseño lo que yo me he pedido en la página de Floridais. ¿Vale? Tengo dos cosillas para enseñaros de Lidl, que las que tengáis niños pequeños han puesto estos pantaloncitos como leggies. Son calentitos, o sea, son térmicos. Lo ponen ahí, leggies térmicos. Y valían 2 euros, solamente 50. Y seguimos con las cositas de primal. A primal entré exclusivamente para cogerle alguna cosita a mi chiquitilla. Porque ahora se mete el otoño y tengo muchas cosas, pues ahí de entretiempo, de verano, de esto, de lo otro. Y digo, quiero tener alguna cosilla así más arreglada de su talla. Ya le estoy cogiendo la talla 86 centímetros. Le he cogido estos dos pantaloncillos, que me parecen monísimos, como estilo leggies. Uno es en crudo, este es en crudito, con el filillo de volante. Y este en rosa. Y estos costaban 6 euros, los dos pantalones, a 3 euros cada leggies, que me parece que está genial. Luego le cogí estas tres camisetas, que son de colores muy otoñales, para combinarle con los pantaloncillos. Este es marroncillo, lleva todas estas letras bordaditas, con su volantillo en el hombro, su manga larga. La siguiente es con este estampado, blanquito, con las florecillas en este tono tan cuqui. Y este estampado rosa, con flores marrones, ocres, así muy bonitos los colores, para combinarles. Y este lo he cogido 80 centímetros, un poco más pequeño. Y la talla es, o sea, el precio es de 9 euros. Que me parece que está bien, por las tres camisetas. Y entonces le cogí los pantaloncillos y las camisetas para combinarles. Que me gustó mucho el color. Luego le cogí esto, que es que no puede ser más peluche. Voy a poner la perchita. No puede ser más peluchillo. Y es que estaba guapísima con él. También le he cogido tallas 9-12 meses, porque esto ahora mismo no se lo voy a poner. Y de aquí a que se lo ponga, dentro de un mes y medio, dos meses, pues ya la niña estará más grande. Entonces le he cogido una talla más. Lleva el gorro, que mirad qué mono es, con orejita y capucha. Y es un chalequito. Me encanta. Porque va con los bracitos a gusto, suelta, pero abrigadita del cuerpo. Y si le tienes que tapar la cabecilla, pues se la tapa. Y lo que ya os digo, por dentro está forradito así como con lunaritos. Todas las cositas de bebé llevan su etiqueta para que le ponga el nombre, por si en el cole o lo que sea. Y, o se le pierde, es 80 centímetros. Y el chalequito tiene un coste de 10 euros. Que me parece que, pues eso, combinándole las camisetillas con el pantalón y el chaleco, me parece, pues eso, que tiene unos cuantos básicos para ahora cuando se me talla el frío. También le cogí este pack de tres leotarditos, de estos colores. Me hubiese traído de más colores, pero es que solo había de estos colores. Y me he cogido este en la talla 6-12 meses. Y vale 6 euros los tres leotardos. Porque tiene un montón de vestiditos y un montón de cositas que le mete un leotardito y una rébica y todavía puede aprovecharla. Entonces le he cogido esos tres. Y para terminar, con la bolsita de primar, cogí esta vela que me encanta, por el tarrito de cristal así en marroncito. Vale 1,50 euros. Ahí lo podéis ver. O al revés, no sé cómo está. Ahí. 1,50 euros. Dice que tiene olor a sándalo. Y huele bastante bien. Huele bastante, bastante bien. Así que lo quiero pues ahora para el otoño, para encenderla y ponerla tapita así. Como voy a hacer vídeo de decoración de otoño, que tengo ya unas cosas. Ya próximamente os haré, os subiré el vídeo. Es que estoy esperando que me lleguen un par de cosillas que he pedido por Shane y Aliexpress. Y ya os hago el vídeo completo de la decoración de otoño. Y todo lo que he conseguido así de otoño aquí en España, que es muy difícil de encontrar calabaza y cosas así. Y esta velita me gustó mucho por el color para eso, para las decoraciones de otoño. Y ya me meto de lleno con esta tienda que me contactaron para colaborar con ellos. Lo que yo compro, lo que es colaboración, me gusta siempre decirlo. Aunque yo doy mi total sincera opinión de las cosas. Si tengo que decir que es una cata, pues lo digo. Pero pues eso, este es de la tienda online Floridai. Y he pedido varias cosillas que las vamos a estar viendo, ¿vale? Las saco por aquí y os las voy a estar enseñando. También me las veréis puestas como quedan. Y lo primero que me sale es esto en negro. Vamos a ver lo que es, porque ya casi ni me acuerdo. Es un pantaloncito, un pantaloncito negro. Es con gomita, anchito con el botoncillo en dorado. Es tela de, no es vaquero, es telita normal, que me gusta, la tela me gusta. Y abajo en la parte del tobillo lleva gomita también. Me estaréis viendo cómo queda porque no tengo ni idea, pero tiene muy buena pinta. La calidad, sus bolsillitos, el corte me gusta, el estilo me gusta, el tipo de tela me gusta. Por detrás no llevan el culete ningún bolsillo. Me gusta el estilo, me gusta todo. Tengo que vermelo puesto, pero así a simple vista me gusta. Y lleva aquí dos pincitas que le salen de, por si le quieres poner cinturón. Creo que tiene que quedar muy chulo, muy chulo. Estoy deseando de probármelo, pero la calidad me gusta muchísimo. Así de primera impresión me gusta mucho. Es la talla 40, ¿vale? La M, en la talla M, en Europa la 40. Pues esta es la que yo me he cogido. Lo estaréis viendo por pantalla. Siguiente cosita que he cogido es una camiseta en gris. La verdad es que esta página tenía muy buena pinta. Y la ropa está haciendo tal cual se ve en la página web. Esta es una camiseta de tirantes. Lo que me gustó es el filito, que es como de terciopelo y hace el contraste muy bonito. Tanto en el cuello como en la sisa. Brilla un poquito más en tonos grises. Y esta es la talla M también, en Europa la 40. Ahí lo podéis ver. Me lo estaréis probando con el pantaloncito, pero también le doy muy buena tela de camiseta. Pero los remates, el cosío, no se le ve ningún hilo suelto. La textura no huele mal. Vamos, que muchas veces lo abro y huele como a fábrica, a plástico. Me gusta, me está gustando. Muy buena impresión. La primera impresión es muy buena de esta tienda nueva online. Siguiente cosita que he cogido. Otro pantalón para él. Este es en tono crema. Lleva también la talla M. La cinturilla es así. La parte de adelante lleva todos estos botoncitos. Lleva trabillas para poner cinturón. Lleva sus bolsillitos en el culete por adelante. Y es un pantalón recto. Espero que me esté bien. La calidad es muy buena. Muy buena. Es pitillo. Pero la calidad, el tacto es excelente. Excelente. De tela, de pantalón, de vestir. Buenísima. El tacto es buenísimo. Ojalá me estén bien. La parte del culete ya he dicho que lleva dos bolsillos. Y tiene muy, muy, muy buena pinta. Me gusta muchísimo. Siguiente cosa que me sale. Todo bien en su bolsa. Con las instrucciones de lavado. Por aquí. Con todas las cositas. Camiseta. Camiseta básica, blanca, de algodón. Pues lo que es una camiseta de algodón básica. Y lleva este estampado como de libélula. Básico para... Yo creo que lo he cogido como para combinar con esto o con los negros. La camiseta. La parte de la libélula es como estampado pero plastificado. Como si fuese de pegatina. Y ya está. Una... No tengo mucho que decir. Básico. Algodón básico. No pone la talla. Pero ya os digo que será una M. Como todo lo que me he pedido. Pero que tengáis en cuenta que el dibujito es como plastificado. Como si fuese de pegatina. Siguiente cosa que cogí de esta página. Sale en verde. A ver qué es. En verde botella. Colores muy bonitos ahora para el otoño. Es un mono. Me gusta mucho. Ay, me gusta mucho. Es de lino que se arruga. Todo hay que decirlo. Pero me da igual. Porque es que el diseño... Este mono tenía yo muchas ganas de tenerlo. Y tiene que quedar genial puesto. Es un monito. Mirad los botoncitos de madera. Lleva bolsillo aquí en el peto. En la pechera. Y luego es ancho. No sé si en la talla me he equivocado o no me he equivocado. Pero es que estos monos se llevan ancho. De pierna ancha. No creo que llegue hasta el final. Llegará casi hasta el tobillo. Pero no hasta el final. Y lleva bolsillitos por aquí. Sí. Lleva bolsillo aquí en... Que eso es algo que a mí me encanta. De que los monos tengan bolsillo. Porque luego me encanta meter las manos. Y su bolsillito por aquí. Por adelante también. Lo estaréis viendo cómo queda. Pero el color. Lo único que hay es el lino. Porque el lino se arruga. Pero también es fresquito. Y el tono verde que me gusta mucho. Ahora ya para el otoño. Con una vasita de media manga blanca. Y mis converse. Me encanta. Me encanta. Me encanta. A ese le doy también. Un 8 sobre 10. Siguiente camiseta que me sale. De algodoncito. El algodón muy bueno. La talla, la talla. Trae la etiqueta pero no me sale la talla. Pero ya os digo que será una M. Es con el cuello en V. Lleva esa mejilla de lentejuelas en plata. Y la tira para abajo de la camiseta. Me gusta mucho. Este también con un pantalón en tono verde militar. O un blanco o un negro. O un en crema. O un pantalón negro. Le va genial. Y me gusta mucho el tejido. La calidad. Excelente. O sea, estoy quedándome muy asombrada con esta ropa. Porque la calidad es muy buena. Y por último, la última prenda que os enseño es esta de aquí. ¿Qué es? Una camiseta. Sí, una camiseta. Esta no me acuerdo ni de haberla pedido porque es un tono bastante flúor. También talla M. El algodón muy bueno. Y es esta rosa como con hojita de pluma. Y las plumas sí son impresas en la tela. ¿Vale? No es pegatina ni es nada. Es impreso. Me gusta a lo mejor el tono de rosa. No es el más bonito con las plumas. Pero la calidad es excelente. La calidad de las camisetas es excelente. Gordita. Gruesita. Y calidad, pues eso, de algodón bueno. Y ya está, chicas. Ya me lo habréis visto todo por pantalla. Seguramente de esta página tendré código de descuento. Y todos los links a estas prendas los vais a tener linkados en la cajita de información. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así, déjame de ahí te arriba. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito que hay por aquí abajo. Y si activas la campanita de YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. No te los pierdes. Que vienen vídeos de todo. Decoración de otoño. Ahora después de Navidad. De todo, de todo, de todo. Así que te invito a que no te los vayas a perder. Que te suscribes y te quedas aquí conmigo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quiero mucho, muchísimo. Un besito y... ¡Chao! ¡Gracias!